Pues sí, el uso de los lentes de contacto, muchos y muchas los usan y bueno, son una opción muy cómoda, conveniente para muchas personas que tienen problemas con la visión, como yo, y que no les gusta usar los lentes convencionales, como yo también. Sin embargo, para que el uso de esto sea saludable, debemos tener presente una serie de reglas básicas en cuanto a su uso, manejo y mantenimiento, ya que, pues, de lo contrario, nuestra visión podría ser perjudicada. Así que escuchen con atención las recomendaciones que nos da una experta. La elección entre usar lentes tradicionales o lentes de contacto para corregir la visión depende principalmente de las preferencias personales de cada paciente. El estilo de vida, la comodidad, la practicidad, el presupuesto y la estética constituyen factores que inciden en la toma de decisión. Por estética también se recurre al uso de lentes de contacto para corrección de las diferentes ametropías, ahí para corregir las miopías, hipermetropías, astigmatismo. Incluso antes no había lentes de contacto para las personas que ya eran presbitas, entonces recurrían al uso de los bifocales o los lentes convencionales progresivos. Entonces, la persona tiene esa ventaja de poder ver bien y verse bien. Cuéntanos un poco acerca de las ventajas y las desventajas. ¿Es muy importante el cuidado que una persona debe tener a la hora de utilizar lentes de contacto? La asepsia es un factor importantísimo. Manipularlos con las manitos bien limpias. Siempre el lente de contacto debe estar sumergido en el líquido, que es para la limpieza, desinfección y lubricación del lente de contacto. Es muy importante. También hay que tomar en consideración que el lente de contacto no se lo puede lavar con cualquier líquido. Ese es un error bastante frecuente que se comete. El lente de contacto, dependiendo del laboratorio que lo fabrica, también fabrica el líquido, que va a tener elementos compatibles con el lente de contacto. En muchas ocasiones se elige un lente de contacto excelente calidad, pero el líquido no es compatible. Entonces tiene una reacción alérgica, por ejemplo, podría ser, y no es que el lente es de mala calidad. Se lo está usando con un líquido que no es el adecuado. Entonces es uno de los factores que se debe tener en consideración, muy en cuenta, para mantener el lente de contacto siempre en buen estado. Y respetar los tiempos de uso. Si es para 15 días, es para 15 días. Aunque aparentemente el lente se lo vea bien, debemos respetar el tiempo que el optómetra le recomienda de uso al paciente. ¿Para qué personas es recomendable y desde qué edad? En los niños se usa a manera de terapia, un lente terapéutico, porque desde pequeñitos en ocasiones se tienen unas medidas muy altas. Entonces allí nosotros lo hacemos bajo supervisión de mamá, quien es la que se va a hacer responsable del cuidado del lente de contacto. De allí, en lo que es adolescencia, adultos, personas presbitas, hoy por hoy ya existe lentes de contacto que pueden usar cualquiera de ellos. Siempre y cuando se hagan un chequeo previo y la prueba necesaria para saber si esa persona es idónea o no para usar lentes de contacto. Otra de las ventajas de usar lentes de contacto es que proporcionan un campo más amplio de visión, lo que genera menos distorsión y obstrucciones visuales que los lentes tradicionales. No limitan la actividad al practicar deportes y hacer ejercicios y no desentonarán con la indumentaria que esté usando.